¿Sabías cuál es el juguete más popular del mundo? No, no es la Barbie, sáquese. Sí, el cubo de Rubik con más de 400 millones de unidades vendidas en el mundo. Muy emocionante, la verdad. Así que después de un torneo, me fui por mi propio cubo. El punto es que me dirigí a un lugar que me recomendaron al lado del Banco Guayaquil de Laberinto del Fauno. Sí, en el Albán Borja. Hola, bienvenidos al mundo de Elmo. Y hoy lo vamos a trolear a nuestro amiguito de allá atrás. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué lo podrás? Dame un cubo de 3x3. 3x3, ¿qué? ¿Sí lo sabes armar? Sí. A ver, si tú lo armas, yo te lo compro. Ok. Pero lo armas en 30 segundos. Ok. Mis últimos 10 dólares. Aquí está. Vamos a ponerlo. ¿Con qué te coge el tiempo? Taimer. ¿Qué es el taimer? Oye, ojo. Pero si pierdes y no lo armas en 30 segundos, me das tú 10 dólares a mí. ¿Sí o no? Sí. Dale. Lo vamos a desarmar. Entonces la vamos a poner facilito. Así que vamos a ponerse lo más difícil que podamos. Bueno, perdiste. Ah, sí, ¿ves? Y por 3 segundos. Hagamos el reto de nuevo. No, ya no se vale. Hagamos el reto de nuevo. Me tienes que dar los 10 dólares. Dame los 10 dólares. ¿Te pones un reto? No, dame los 10 dólares. Oye. Pues este man es loco. Dame mil 10 dólares. Ganaste el reto. Ya, está bien. Y con estos mismos 10 dólares. Me voy a comprar uno porque yo no lo sé armar. Así que, ñ ñ ñ ñ, dame el cubo nomás. Me voy a poner a practicar en mi casa. Dame. Paso buena tarde. Así que ya tengo mi cubo acá y me voy para mi casita a aprender a armarlo con los tutoriales en YouTube. ¡Suscríbete al canal!